Chicos, vamos a hacer este desafío, chicos, vamos a hacer este desafío, uno menos, vamos a hacer este desafío, chicos, vamos a hacer este desafío, chicos Dos, escopeta, rifle de asalto, falta qué, subfusil, subfusil, anda, vamos a hacer este desafío, inflige daños, chicos, en una sola partida, chicos Espérense tantito, vamos a buscar el otro, ahí está, mira nomás, qué suerte, chicos, es el desafío más rápido Uy, 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 lo tengo que matar con subfusil, chicos Excelente, hermanos, impresionante, hermano, llegando, haciendo este desafío, chicos Me tocó rifle de asalto, escopeta y subfusil de asalto, hermanos, inflige daño oponentes con un rifle de asalto, una escopeta, una subfusil, en una sola partida, chicos En menos de un minuto, chicos, en menos de un minuto, chicos Impresionante, hermanos, deberían hacer esto Les recomiendo que caigan en Pueblo Pulido, chicos, ¿vale? Let's go, perrillos, nos vemos, chicos, en el siguiente desafío ¡Vo位置! ¡Vo位置! ¡Gracias!